Tu eres una morenita Que yo no puedo olvidar Cada que te estoy mirando Yo te quiero más y más Yo deseo con toda mi alma Podértelo platicar Y decirte mi prietita Lo que yo te puedo amar Mi corazón sufre mucho Y si tienes la razón Pues así como tu eres Dueña de mi corazón No más acuérdate chiquitita Cuando quieras mi prietita Descubrir mi cariño Así sabrás chiquitita Que te traigo aquí conmigo Ya déjame mi prietita Tus labios poder besar Sabes bien que yo te quiero Y que no te voy a olvidar Ya con esta me despido Recuerda como en un sueño Que tú eres de las mujeres Que yo quiero ser tu dueño No te voy a olvidar Sé que es por el que yo amaba, pero al fin nada perdí. Sé que es un punto de compromiso, pero solo pienso en mí. Por nombre de dinero, buena suerte le tocó. Mientras andaba en el acero, nada más lo cuido yo. Mientras andaba en el acero, nada más lo cuido yo. Mientras andaba en el acero, nada más lo cuido yo. Mientras andaba en el acero, nada más lo cuido yo. Mientras andaba en el acero, nada más lo cuido yo. Mientras andaba en el acero, nada más lo cuido yo. Mientras andaba en el acero, nada más lo cuido yo. Mientras andaba en el acero, nada más lo cuido yo. Quisiera estar en tus brazos Para darte mi cariño Sin temor de algún fracaso Si tú me correspondieras Qué feliz sería a tu lado Si tú me correspondieras Lucecita de mi vida Sería el hombre más feliz Entregándote mi vida Yo nunca te olvidaría Eso nunca pasaría Ya te tengo tu casita Cerquita de aquel ranchito Para que vivas conmigo También te compre un carrito Para pasearnos los dos Ya decidete prontito Tus padres nunca han querido Que me acerque hacia tu lado Porque ellos piensan que yo Solo quiero hacerte daño Solo quiero hacerte daño No se imaginan que tú Sería feliz Sería feliz a mi lado Es mi amor Es mi mayor ilusión Es lo que más he soñado De que tú seas mi amor De que tú seas mi querer Y besar tus dulce Y besar tus dulces labios riktido Lucecita Espero verte muy pronto Pa' decirte unas cositas Estos besos los compuse Para ti, mujer bonita Eres una linda flor, la más linda del rosal Eres una linda rosa, que no te puedo olvidar Ni creo que te olvide nunca, porque te quiero acortar Eres lo que yo más quiero, con todo el alma y mi vida Tú eres la rosa más linda, que por ti yo doy mi vida Y si tú me estás comprendiendo, pues serás mi consentida Hay flores que al mediodía se ven un poco marchitas Pero como tú no hay dos, que hasta se ven más bonitas Por eso es que yo te quiero, a ti mi linda rosita Y al te acordar mi rosita, cuando te invité a pasear Lejos, lejos chiquitita, pa' la orillita del mar Y hoy dime si tú me quieres, para podernos casar No soy pobre ni soy rico, nada más soy regular Por billetes no te apures, si nos podemos casar El tiempo es el que decide, para llevarte al altar Ya me voy a despedir, cantándote la canción A ti mi linda rosita, te traigo en el corazón Y espero que no muy tarde, a mi lado estés mi amor Y espero que no te apures, te traigo en el corazón Abandonado desde que te fuiste, muy triste quedó tu pie Y el cajado del amor nos dimos, está tan solito Desde que ya no se ve Y a la sombra que la ve el naranjo Donde no se ve la voz, a platicar mi amor Por no ver, te te fue marchitando Y te fue cercano, igual que mi corazón Ya no voy a despedir, y tu recuerdo me persigue a donde voy Y sufro al mirar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelven Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverá Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverá Y yo no sé si volverá Y yo no sé si volverá Y yo no sé si volverá Será porque no las has leído Porque no te causan ninguna preocupación Ya no vendrá Y su recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regreses Por el camino a tu rancho Dicen que me han de matar Porque tener tus amores con la vida hay de pagar No tengo miedo a la muerte Si por ti voy a morir Muero feliz y contento Si muero juntito a ti Ay, 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 morena quererme más Ay, 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 no me vayas a olvidar Y si Dios quiere, prietita Mañana te vengo a ver Esta idea no me la quitan Aunque vuelva yo a nacer Y si se opone la gente Más sangre de lo he de hacer Que el mundo diga o reviente No te dejo de querer Ay, ay, morena quererme más Ay, 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 no me vayas a olvidar El boludo anda por encima Anda dispuesto a rociarla Los campesinos por suelo Rociada van a cortarla Para mandarla a los gringos Y así tendrán que fumarla Los gringos ya se platican Rociada no nos cae bien De México nos mandaron Seis trae de los guión Cheyenne Con eso lo demostraron Michoacán puede también Entre jefes y rancheros También andaba un viejito Sabía por qué se aguitaba Él se sintía con delito Porque los guachos le hallaron En su rancho un sembradijo El viejito es don Varela Torres es su apelativo Porta su superfajada Colgado un cuerno de chivo Y para quitarse el sueño Perico hecho piloncillo Aguas con las hormigas Aguas con las hormigas Llegao Llegaron a la añilera Y están acampamentaos Dime la mera verdad O nomás estás bromeando Si es cierto lo que tú dices Hay que irnos preparando Esta noche no amanece Ni una mate en mis pedazos Esa gente de la sierra Ya la sembraban en bolsas Pa' cambiarla de lugar Cuando la viera a la bola Cuando llegaban los guachos Allá van las tierras solas Ya me voy a despedir Me voy con rumbo a playitas Esa gente de la sierra Es pura gente maldita El que la quiera cambiar Del filito a la joyita Que lo haga como los hombres Del rancho de las niñitas Cariñito a vos desde allá ¿Por qué te andarás paseando? No es tiempo que no me caigas Por eso te ando buscando De no le queda alejar a su mar Por ti preguntando Me dieron razón Que andaba por las tierras Pichos al cana Que de la piedad de acabar De un rumbo del agua cana De hierro falo Pasaba por sal Por la nueva etapa Camino de Michoana En pueblos que voy pasando Si saben el gol de esta ¿Por qué me la están en Aldo? Mírales que ando en San Guayón Y vos A ciudad de Hidalgo Yo te seguiré Por esta tierra tan bella ¿Por qué me la están en Aldo? Oye, de un rumbo del agua ¿Por qué me la están en Aldo? ¿Por qué me la están en Aldo? A Pascua debería buscarte a Cáparo y Pedernales, Pascua Romilla y Escalante, también a Río de Rosales, a ver si lo encontraste a remediar mis males. A Pascua debería buscarte a Cáparo y Pedernales, Pascua debería buscarte a Cáparo y Pedernales, Pascua debería buscarte a Cáparo. A Pascua debería buscarte a Cáparo y Pedernales. Allá en la cima de una montaña, en la cabaña donde nací. Andando un día en la paseada, una joven bella yo conocí. De ver a aquella joven tan bella, me acerqué a ella y la saludé. Y ella atenta, su vista baja, me dio su mano y se la estreché. Me puse a Cáparo y Pedernales, Pascua debería buscarte a Cáparo y Pedernales, Pascua debería buscarte a Cáparo. Cáparo y Pedernales, Pascua debería buscarte a Cáparo. Yo no recuerdo estaría muy chica, de haber tenido la edad de un mes. Soy huérfanista, por mi desgracia, una familia honrada me crió. Y ya por ellos vine sabiendo lo que a mis padres les sucedió. Cáparo y Pedernales, Pascua debería buscarte a Cáparo y Pedernales, Pascua debería buscarte a Cáparo. Cáparo y Pedernales, Pascua debería buscarte a Cáparo y Pedernales, Pascua debería buscarte a Cáparo. Año del 95 voy a pasarles mi lista. Cáparo y Pedernales, Pascua debería buscarte a Cáparo y Pedernales y Pascua debería buscarte a Cáparo. Se aparecieron los ardos, le dieron piso a la griza. Música Yo no me aguito por nada voy a volver a sembrar. Ya tengo listas las tierras para volverlas harán Mi nombre no se los digo, me apodan el Chabalón Pregúntenle a Monroy Sánchez si quieren saber quién soy Y ahí va el saludo a todas las razas de la tierra Y no se me agüiten, vale, hay que volver a sembrar Yo he envenenado a harta gente, eso dicen los soplones Pues no son niños chiquitos que les doy con mi verón Yo sí he sembrado la grifa porque me gusta el dinero Me gusta gastar los pesos con las hembras que yo quiero Ya me voy a despedir, me voy con rumbo a los cerros Yo voy a seguir sembrado para mandarle a los güeros Yo voy a seguir sembrado para mandarle a los güeros Yo voy a seguir sembrado para mandarle a los güeros Yo voy a seguir sembrado para mandarle a los güeros ¡Gracias! Música Música Cuando dos pajaritos juntan sus picos es que se quiere Cuando dos corazones suspiran al verse es que se quiere Cuando dos corazones que fueron los nuestros se comprendieron Nos faltaron envidias de toda la gente y se aborrecieron Cuando un par de puñales que fueron tus ojos me hirieron de muerte No creí que la envidia de toda la gente me hicieron perderte Música 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 Esos dos pajaritos rompieron su caula y también se han ido Música 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 Tú me dijiste váyase pronto, váyase pronto y vuelvo otra vez Música 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 No te prometo ser hombre rico porque no quiero ser echador Música Lo que te ofrezco es todo en pobreza y que te ama un corazón Música 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 A conocer tierras extrañas, dale a tus padres el último adiós. Lucecita de mi vida, quisiera estar en tus brazos, para darte mi cariño. Sin temor de algún fracaso, si tú me correspondieras, que feliz sería tu lado, si tú me correspondieras. Lucecita de mi vida, sería el hombre más feliz. Entregándote mi vida, yo nunca te olvidaría. Eso nunca pasaría, ya te tengo tu casita. Lucecita de mi vida, sería el hombre más feliz. Lucecita de mi vida, sería el hombre más feliz. Lucecita de mi vida, sería el hombre más feliz. Lucecita de mi vida, sería el hombre más feliz. Tus padres nunca han querido. Lucecita de mi vida, sería el hombre más feliz. Que me acerque hacia tu lado, porque ellos piensan que yo. Solo quiero hacerte daño, no se imaginan que tú, serías feliz a mi lado. Es mi mayor ilusión, es lo que más he soñado. De que tú seas mi amor, de que tú seas mi querer. Y besar tus dulces labios, no pierdo las esperanzas. Entregándote mi vida, serías consecuencias. De tenerte aquí a mi lado, ya con esta me despido. Me despido, lucecita. Me despido, lucecita. Espero verte muy pronto. Pa' decirte unas cositas Estos de sol los compuse Para ti, mujer bonita Muchachos con atención Que aquí les voy a cantar El año 72 Murió un hombre criminal Lamentaré y sea por Dios Que lo quiera perdonar El día 4 de octubre Y un día lunes sucedió En el rancho de la cuesta Pedro Jiménez murió Ganándose una propuesta Luis Valencia lo mató Era su estimado amigo Y el grado lo demostraba De su prima era marido Y el vato que lo acechaba Y hasta lo mató dormido Por el miedo que llevaban Y hasta el gobierno traidor Que ha sido el primer rimblor Hoy va a lamentar a Jiménez Les arreciaba un torsón Pero buscaron el medio Para matarlo a traición Ese desgraciado mis que su cobardía demostró Ese desgraciado mis que su cobardía demostró Cuando lo oído dormido Cuando lo oído dormido Con su pistola le dio El caso fue conocido Y el gobierno lo amparó Jiménez Jiménez era valiente Por donde quiera que andaba Asesoraba a la gente Por lo que le acumulaban Pero era un gallo gerente Que como quiera jugaba Ya con esta y me despido Lléguenlo por experiencia Aquí termina el corrido De Jiménez y Valencia Quitó la vida a su amigo De Dios tendrá recompensa Tú eres un amor Morenita Que yo no puedo olvidar Cada que te estoy mirando Yo te quiero más y más Yo deseo con toda mi alma Podértelo platicar Y decirte mi friendita Lo que yo te puedo amar Mi corazón sufre mucho Y si tienes la razón Pues así como tú eres Dueña de mi corazón Cuando quieras Mi friendita Descubrir mi cariño Así sabrás chiquitita Que te traigo aquí conmigo Ya déjame mi friendita Tus labios poder besar Sabes bien que yo te quiero Y que no te quiero olvidar Ya con esta me despido Recuerdas como en un sueño Que tú eres de las mujeres Que yo quiero ser tu dueño Y que tú eres de las mujeres 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 Y nada perdí Se canso mucho promiso pero solo pienso en mí Por nombre de dinero Buena suerte le tocó Y en la sangre del acero no además lo cuido yo Tienes dinero igual y yo soy bueno Te mandas mejor que bájame Dios Te mandas mejor que bájame Dios Y en la sangre del acero no además lo cuido yo Te mandas mejor que bájame Dios De cantina por cantina sin tener obligación Ahora traigo muchos besos Para gastar y enamorar Que el marido de mi novia los acaba de matar Te mandas mejor que bájame Dios 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 Para darte mi cariño Sin temor de algún fracaso Si tu me correspondieras Que feliz sería a tu lado Si tu me correspondieras Lucecita de mi vida Sería el hombre más feliz Entregándote mi vida Yo nunca te olvidaría Eso nunca pasaría Ya te tengo tu casita Cerquita de aquel ranchito Para que vivas conmigo También te compre un carrito Para pasearnos los dos Ya decidete prontito Tus padres nunca han querido Tus padres nunca han querido Que me acerque hacia tu lado Que me acerque hacia tu lado Porque ellos piensan que yo Solo quiero hacerte daño No se imaginan que tú Sería feliz a mi lado Es mi mayor ilusión Es lo que más he soñado De que tú seas mi querer De que tú seas mi querer Y besar tus dulces labios No pierdo las esperanzas De tenerte aquí a mi lado Ya con esta me despido Ya con esta me despido Ya con esta me despido Me despido, lucecita Me despido, lucecita Espero verte muy pronto Pa' decirte unas cositas Pa' decirte unas cositas Estos de son los concurses Para ti, mujer bonita Te deseo, lucecita Te deseo, lucecita Me despido, lucecita Se me despido, lucecita La más linda del rosa, eres una linda rosa, que no te puedo olvidar, ni creo que te olvide nunca, porque te quiero acortar. Eres lo que yo más quiero, con todo el alma y mi vida, tú eres la rosa más linda, que por ti yo doy mi vida, y si tú me estás comprendiendo, pues serás mi consentida. Hay flores que al mediodía, se ven un poco marchitas, pero como tú no hay dos, que hasta se ven más bonitas, por eso es que yo te quiero, a ti mi linda rosita. Y al te acordar mi rosita, cuando te invite a pasear, lejos, lejos chiquitita, pa' la orillita del mar. Y hoy dime si tú me quieres, para podernos casar. No soy pobre ni soy rico, nada más soy regular, por billetes no te apures, si nos podemos casar, el tiempo es el que decide, para llevarte al altar. Ya me voy a despedir, cantándote la canción, a ti mi linda rosita, te traigo en el corazón, y espero que no muy tarde, a mi lado estés mi amor. Mi ranchito quedó abandonado, desde que te fuiste muy triste, quedó fiel. Y el fracaso del amor nos dimos, está tan solito, desde que ya no se ve. Y a la sombra quedaba el naranjo, donde nos sentamos, a platicar de amor. Por lo verte te fue marchitando, te fue secando, igual que mi corazón. Y a la sombra quedaba el naranjo, donde nos sentamos, a platicar de amor. Ya no vendrá, y en tu recuerdo me pensé, ya dónde voy, y su placer mirá. Y hasta los campos le preguntan, cuánto vuelven, y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverá. Lo más seguro es que ya no regrese En la casa ya banquete mano Y de ella no tengo aún tu consejo Será porque no las has leído O es que no te causa ninguna preocupación Ya no vendrá Y su recuerdo me persigue a donde voy Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Por el camino a tu rancho Dicen que me han de matar Porque tener tus amores Con la vida hay de pagar No tengo miedo a la muerte Si por ti voy a morir Muero feliz y contento Si muero juntito a ti Ay, 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 ay Y si Dios quiere, prietita, mañana te vengo a ver Esta idea no me la quitan, aunque vuelva yo a nacer Y si se opone la gente, más andré de lo he de hacer Que el mundo diga o reviente, no te dejo de querer Ay, ay, morena quererme más Ay, ay, no me vayas a olvidar El boludo anda por encima, anda dispuesto a rompearla Los campesinos por suelo, rociada van a cortarla Para mandarla a los gringos, y así tendrán que fumarla Los gringos ya se platican, rociada no nos cae bien De México nos mandaron, seis trailes los guión Cheyenne Con eso lo demostraron, Michoacán puede también Entre jefes y rancheros, también andaba un viejito Sabía por qué se aguitaba, él se sintía con delito Porque los guachos le hallaron, en su rancho un sembradijo El viejito es Don Varela, Torres es su apelativo Porta su super pajada, colgado un cuerno de chivo Y para quitarse el sueño, perico hecho piloncillo Aguas con las hormigas Estabanos muy confiados, el día menos pensado De pronto avisó Monroy, que los guachos habían llegado Llegaron a la añilera, y están acampamentados Dime la mera verdad, o nomás estás bromeando Si es cierto lo que tú dices, hay que irnos preparando Esta noche no amanece, ni una mate en mis pedazos Esa gente de la sierra, ya la sembraban en bolsas Pa' cambiarla de lugar, cuando la viera a la bola Cuando llegaban los guachos, allá van las tierras solas Ya me voy a despedir, me voy con rumbo a playitas Esa gente de la sierra, es pura gente maldita El que la quiera cambiar, del filito a la joyita Que lo haga como los hombres del rancho de las niñitas Cariño y su amor, desde allá, porque te andarás paseando Es tiempo que no me caigas, por eso te ando buscando Tengo la entera, le ganas, no más Por ti preguntando Me dieron razón, que andabas por las tierras pichos a canar Me dieron razón, que andabas por las tierras pichos a canar Era piedad y acabas, que un rumbo del agua cana Me dieron razón, que andabas por las tierras pichos a canar Me dieron razón, que andabas por las tierras pichos a canar Me dieron razón, que andabas por las tierras pichos a canar De cintas cuando acuerdamos, de patricana morena, de haber sueño acariciado al sal, carita morena. A Pascuar veré a buscarte a Cáparo y Pedernales, Pascuar humillé escalante, también a Río de Rosales, a ver si logro encontrarte. Ah, remediar mis males, caminos de Michoacán, y pueblos que voy pasando. Si saben en dónde están, por qué la están dejando, díganle que ando en Zaguayo, y voy a Ciudad Villargo. Música Música Allá en la cima de una montaña, en la cabaña donde nací. Andando un día en la paseada, una joven bella yo conocí. Música Y ella atenta su vista baja, me dio su mano y se la estreché. Música Me puse a hacerle algunas preguntas, y ella atenta las escuchó. Música Le pregunté que si tenía padres, y ella llorando me dice no. Música Música Hoy fue hermanita, por mi desgracia, me abandonaron en mi niñez. Música Yo no recuerdo estaría muy chica, de haber tenido la edad de un mes. Música Soy huerfanita, por mi desgracia, una familia honrada me crió. Música Y ya por ellos vine sabiendo, lo que a mis padres les sucedió. Música Al fin señores, ya se despide esta triste historia de un trovador. Música Estos besitos están con huesos, para el que sufre y sabe de amor. Música 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 Música